Pues ya están viendo que en el estudio tenemos una motocicleta que desde que llegó aquí causó sensación, fotos por todos lados y esto es porque hay un gran evento que usted no se puede perder y para esto está con nosotros nuestro amigo ¡Ay caray! ¿Qué está pasando ahí? Se metió una interferencia, nuestro amigo Chava Ortega, director de SIDEC. ¡Qué gusto tenerte! ¿Cómo estás? Coño, muchas gracias como siempre también, qué gusto saludarte pues por aquí trayéndote una muy buena noticia un evento muy padre, como siempre traemos cosas importantes e interesantes aquí me acompañan también algunos amigos. El próximo domingo 23 tenemos una competencia de Enduro esto es en Juventino Rosas, en Rincón de Centeno, perdón, dijimos que no era Rincón de Centeno pero esto ya es una comunidad de Juventino Rosas, pero realmente el grupo Enduro que son para ellos parte de los organizadores y el grupo que ya lleva varios años ahorita nos platicarán haciendo esta rutita o este tipo de deporte, esta disciplina se acercaron con nosotros para platicarnos y querían hacer ya una competencia de manera formal y es así como buscamos también aquí a Luis Manuel que es el director de deporte de Juventino Rosas y por eso estamos aquí con nosotros. Bienvenido Luis Manuel, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. ¿Qué tal? ¿Ya está Juventino preparado para este evento? Así es, ya estamos aquí trabajando con la difusión, con la promoción de esta actividad algo nuevo para nuestro municipio, sobre todo para las comunidades involucradas en este caso con el zona de Chava, lo que es Cuadrilla y Rincón de Centeno son los lugares donde se va a llevar a cabo esta actividad. ¿Cuándo y en qué horario podemos ver esta competencia a todos los fanáticos de las motocicletas para que lo vayan agendando allá en casa? Sí, muchas gracias. Va a ser, como ya bien lo comentaba Chava, el 23, este domingo en Rincón de Centeno, en la cuadrilla de Centeno que pertenece a Juventino Rosas. Nos están apoyando SIDEC, Fuerte Celaya, Juventino Rosas Comude, la cual les agradecemos mucho por todo el apoyo que nos están dando. Entonces, pues queremos invitarlos a que nos vayan a acompañar ese día 23. Vamos a ver varios pilotos que nos dedicamos a la modalidad que es el Enduro, que es un poco diferente al Cross, para que conozcan este nuevo deporte, que es desde, pues lo conocen como Extremo. Pero está muy padre, ojalá que vayan, nos acompañen. Por ahí me estaba comentando un compañero que viene, traemos categorías 50 de niños, donde viene el campeón nacional de motocross. Ah, desde niños aprendiendo a dominar la motocross. Sí, desde niño, desde niño van agarrando las bases. ¿Tú a qué edad empezaste, Javier? Fíjate que yo sí empecé muy joven, muy chavo, en el Cross. En el Cross yo empecé como a los 6 años. Ah, pues así como los que vienen. Sí, pero lo dejé mucho tiempo y ahora tengo unos 3 años, 4 años que retomé esto, pero ahora al Enduro, ya no al Cross, sino ahora al Enduro. Enduro. Y van a estar ustedes también ahí, Miguel, manejando las motocicletas y haciendo vibrar a toda la gente. Claro, claro, vamos a estar ahí compitiendo. Va a haber 3 categorías, de las cuales vamos a estar entre las categorías en 40 expertos. Ahí vamos a estar compitiendo. Muy bien. Y esto lo podemos comprar boleto, el acceso, ¿cómo lo hacemos la gente que quiere ir? ¿Ya es el 23, que es domingo? Es este domingo. Es este domingo. ¿Dónde podemos conseguir las entradas? Cuesta 350 pesos por piloto. La entrada también para cualquier persona que quiera asistir, pues es totalmente gratis. Es un evento totalmente familiar, como lo mencionaron. La verdad es que se van a llevar una grata sorpresa. Tiene una vista económica perfecta, está excelente el lugar. La verdad es que Juventino Rosa nos brinda unos excelentes paisajes ahí. Y la naturaleza como tal, que es lo que el tema del Enduro que ahorita platica Javier, pues se presta muchísimo el tema de las montañas, el tema de las subidas, bajadas que tiene todo. Y donde te pares ahí en ese lugar, pues puedes disfrutar de toda la carrera. Entonces los invitamos para que vayan y asistan. Entonces pueden inscribir pilotos que quieran competir en esta modalidad de Enduro. Las categorías, repítenos para que vayan viendo, oye, yo conozco a alguien, le digo para que se inscriba. Sí, mira, estamos invitando incluso a aquellos que apenas quieran iniciar y quieran conocer. Tenemos tres categorías. Estamos manejando la categoría A, que estamos manejando a expertos avanzados. La categoría B, que son novatos e intermedios. Y una categoría C, que vienen siendo juveniles y principiantes. Aquí pueden entrar muchos, aquellos que quieran conocer y participar en este deporte. Además de la carrera juvenil de los niños que van a participar. Es importante decirles que todos aquellos que quieran participar, tienen que estar equipados con lo esencial que es casco y botas por lo menos. Eso es lo indispensable que nosotros les pedimos para poder participar en esta carrera. Esta modalidad que vamos a correr es una modalidad tipo Hard Scramble. Es una modalidad donde en dos horas el mayor número de vueltas que alcanzas a hacer. Entonces es una modalidad muy light, muy ligera. No llevas tiempo, llevas tu propio tiempo. Eres tu propio competidor. Entonces digo, para aquellos que están incursionando en el enduro, bien les va. Compitan consigo mismos. Luis Manuel, reiteranos la invitación para que todo juventino, todo se la haya en las regiones aledañas, se acerquen a esta competencia de enduro. Claro que sí, claro que sí. Sería el próximo domingo, 23 a las 12 del video. En la comunidad de Cuadrilla de Centeno, a un costado. Es lo mismo, ¿verdad? Sino únicamente los divide. ¿Cómo esperamos hacia...? En el enduro de Centeno, únicamente los divide una callecita. Ah, muy bien. Ahí para que acudan. Ahora sí que está todo preparado. Bueno, es que vamos de aquí a Celaya, agarramos la carretera. Carretera Juventud Rosas. Y ahí... A la altura de lo que es la comunidad de pozos. Ah, sí. Es como que la vía más rápida y con el mejor, ahora sí que concreto. Muy bien. Tenemos la ventaja de que el municipio, la verdad, tiene muy bien arreglado ahí. Llegas en pavimento hasta arriba donde va a ser la competencia prácticamente. Y agradecer al juventud que la verdad nos ha prestado todas las facilidades. Se puede, en cualquier duda, cualquier inscripción, todo lo que necesiten, en Copa, en Duro Celaya, en Facebook, ahí lo pueden contactar para que por ahí se escriban, aparte de su lugar. Estamos teniendo pensado que lleguemos a 100 competidores, ojalá que lleguemos a eso, pero bueno, en 50 nos damos para que ya estas sean las bases. Así es, que hay que abrir brecha en estos deportes nuevos. Así es, sean las bases para que el año que entra, que hemos estado platicando a lo largo del día y en otros días que hemos estado planeando esto y organizando, pues poder traernos un evento nacional, algo más grande, aquí en el municipio y aquí en la región. Excelente, pues ya lo saben, este 23 tenemos una cita para acudir a esta Copa Enduro que Celaya realiza en conjunto con Juventino Rosas. Qué bueno que los municipios se hermanen para estas muy buenas causas. Muchísimas gracias, Miguel, Javier, pues ahí los vamos a ver compitiendo con todo el equipo. Luis Manuel, pues ahí estamos, con todo gusto. Sí, muchísimas gracias por la invitación. Y Chava, pues siempre un honor tenerte por aquí. Gracias, Antonio. Estamos en el marido. Pues ustedes no se lo pierdan, agéndelo en el calendario, el domingo ya tenemos algo que hacer y va a ser muy divertido.